La U para mis pies es tu palabra, ilumina mi camino como ayer Y tu guardarás al que la guarda, afortunado ha de ser Ya meditaré de día y de noche, de mi corazón no la apartaré Su sabiduría es incomparable, y su verdad poderosa es La U para mis pies es tu palabra, la U para mis pies de día y de noche en ella pensaré La U para mis pies es tu palabra, la U para mis pies de día y de noche en ella pensaré Quiero que en mi casa esté tu palabra, trayendo nueva vida y avalecer La U para mis pies es tu palabra, la U para mis pies de día y de noche en ella pensaré La U para mis pies es tu palabra, la U para mis pies de día y de noche en ella pensaré La U para mis pies es tu palabra, la U para mis pies de día y de noche en ella pensaré La U para mis pies es tu palabra, la U para mis pies de día y de noche en ella pensaré La U para mis pies es tu palabra, la U para mis pies de día y de noche en ella pensaré La U para mis pies es tu palabra, la U para mis pies de día y de noche en ella pensaré La U para mis pies es tu palabra, la U para mis pies de día y de noche en ella pensaré La U para mis pies es tu palabra, la U para mis pies de día y de noche en ella pensaré La U para mis pies de día y de noche en ella pensaré La U para mis pies de día y de noche en ella pensaré La U para mis pies de día y de día y de noche en ella pensaré La U para mis pies de día y de día y de noche en ella pensaré Gracias por ver el video.